¿Te duermiste? No. Para que me haga la historia. Había una vez un hombre que se enamoró de la luna, pero también estaba enamorado de la noche. Yo no entiendo cuál es tu afán con ir para Malpaso. Es para verlo nada más. ¿Ves qué? Mucha moca. Un bebé de haitiano y un maldito bajo. ¿Y dónde está tu abuelo? Abuelo ya no está. ¿Tú sabes que yo creo que me soñé con él? ¿Con quién? Con papá, el hombre del cuento que viene buscando. ¿Papá? ¡Está fiesta! ¡Vámonos! ¿A qué fiesta asustado pierde? ¿Oíste? ¿Quién tú eres? ¡Vámonos! ¡Cándido, corre! Que le ponga la mano a mi hermano lo mato. ¡Ex! Tú tienes valor, carajito. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es! Dicen que los sueños son la ventana del alma. ¡A lo cuento, mamá! ¡A lo cuento, la ceña! El que tiene el alma negra de dolor, deja de soñar. Esta es la historia de cómo nacimos nosotros. ¡Cándido! Porque tú eres blanco como la luna y yo negro como la noche.